Hola, ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio con la presentación del journal del día de hoy. Bueno, se van a dar dos journal. El primero es dermatitis de contacto alérgica ocular por medicamentos tópicos. Aprovecho para agradecer a la doctora Hilda Hernández Sánchez por haberme asesorado para la realización de esta presentación. Mi nombre es Daniela Robles Rodríguez y soy residente del primer año de alergia y inmunología clínica. El primer artículo se publicó en octubre del 2020 en la revista de opinión actual en alergia y inmunología clínica. Esta revista tiene un factor de impacto de 3.246 y hasta el momento de esta revisión no tenía ninguna citación. El autor principal, Nid Erindes, él trabaja en la Universidad Hebrea de Jerusalén, UJI por sus siglas en inglés, en el departamento de oftalmología y hasta el momento tiene 35 publicaciones. Y bueno, tenemos que la dermatitis de contacto alérgica, pues es una enfermedad cutánea que es muy común y que se produce en el lugar del contacto recurrente de ciertas moléculas químicas, característicamente no proteicas y pues esta condición va a ser una enfermedad difícil de tratar y difícil de diagnosticar por los profesionales de la salud, tanto visual como los alergólogos, entre otros. Ya que los signos y síntomas clínicos a veces no son reportados en las historias clínicas, pero pues sí conllevan una grande incomodidad para los pacientes. El principal diagnóstico de la dermatitis de contacto alérgica va a ser una dermatitis crónica. Dentro de estas dermatitis crónicas tenemos tanto la dermatitis atópica como la dermatitis seborreica. Cada una de estas tienen algunas características que las diferencian una de la otra. Por ejemplo, en la dermatitis atópica podemos tener historia de atopia personal o familiar. Se presenta de edad temprana, de inicio en la infancia, con vesículas pequeñas. La distribución es típica en lo que es la zona periocular. Las lesiones tienen la apariencia de esmaltado, con piel reseca o escaldada y es una dermatitis muy circunscrita. En esta lo característico es que la prueba de parche está negativa y tenemos un pródromo intenso de prurito. Esta enfermedad puede persistir de dos a tres semanas y va a resolver con inbulación de las lesiones y con descamación de las mismas. En la distribución específicamente se va a localizar en áreas donde tengamos abundantes glándulas sebáceas, como por ejemplo cuello cabelludo, periauricular, en la cara, lo que es el entrecejo, en la glabela o en el surconazo labial. En el tronco preesternal también se puede presentar y en la zona interescapular. Aquí la afectación de los párpados, la blefaritis va a ser común y tiene un precursor con apariencia de casca. Por parte de la dermatitis seborreica, ella también va a poder aparecer con afectación de los párpados como blefaritis. También presenta como precursor una apariencia de casca. Áreas con glándulas sebáceas van a ser las más afectadas como cuero cabelludo y periauricular también. Lo que va a diferenciar estas de la dermatitis por contacto alérgica va a ser que estas no presentan antecedentes de administraciones tópicas de fármacos o de cosméticos. La dermatitis de contacto lo vamos a dividir dentro de dos formas, la alérgica y la irritativa. La dermatitis irritativa es mucho más frecuente con una proporción de 4 a 1 y la alérgica pues va a ser la que va a estar más presente en lo que son las dermatitis periorbitarias. Cada una pues tiene sus características que las diferencian y bueno dentro de la dermatitis irritativa va a ser que es producida más frecuentemente por sustancias alcalin, por sustancias ácidas, solventes o jabones y esta pues va a ser como su nombre lo dice una reacción local tóxica e irritante a estas sustancias. Por parte de la dermatitis alérgica pues va a ser desarrollada principalmente por una hipersensibilidad tipo 4, sin embargo también hay otros mecanismos fisiopatológicos que la desarrollan y esta se va a presentar al contacto con la piel y reacciona después de la exposición con una consecuente sensibilización inmunológica. Las sustancias que más van a afectar en esta patología alérgica van a ser los metales, los conservadores o las fragancias. Va a ser importante diferenciar tanto entre una respuesta irritante como alérgica ya que se sabe que pues los ingredientes que se utilizan en las medicamentos tópicos son tanto los conservantes como el medicamento activo pueden causar cualquiera de estas dos patologías, tanto las irritantes como las alérgicas. Entonces tenemos que las tres fuentes más comunes de dermatitis de contacto del párpado van a ser los cosméticos, los medicamentos oftálmicos y las soluciones para los lentes de contacto. La dermatitis por contacto alérgica prioritaria se va a asociar con medicamentos tópicos en cualquiera de todas sus presentaciones, ya sean en gotas, también en ungüentos, en cremas, en cosméticos y en muchas ocasiones también en otros productos para el cuidado de la piel, como cremas para contornos de ojos, entre otras cosas. La respuesta inicial se va a dar de manera rápida en la dermatitis alérgica por contacto. Casi siempre ocurre dentro de las 48 a las 96 horas de la exposición al alérgeno, mientras que en la dermatitis irritativa pueden pasar semanas, incluso meses, dependiendo de qué tan potentes sean los irritantes que se encuentren en las sustancias tópicas que se utilicen. Por parte de la dermatitis por contacto alérgica, pues es fácil diagnosticarla mediante una prueba de parche. Bueno, no tan fácil, más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, la dermatitis por contacto irritativa, esta no tiene un método diagnóstico como estándar de oro, sino que más bien su diagnóstico se va a realizar por exclusión, por lo que hace que su diagnóstico sea mucho más difícil. ¿Por qué nos afectan mucho los medicamentos tópicos a los párpados o a la zona periauricular? Pues bueno, se sabe que la piel del párpado es muy fina. En promedio se calcula que mide .55 milímetros de ancho, de grueso, y pues es una piel que es mucho más susceptible a penetración de alérgenos y también a sensibilización de los mismos. Porque pues es una zona del cuerpo que está mucho más expuesta, ya que está en contacto directo con irritantes del aire, tiende a ser tocado con frecuencia y pues es un sitio popular de productos cosméticos. Los factores que más van a afectar a la reacción alérgica van a ser los atributos del alérgeno en sí, la frecuencia, el tiempo que estén atacando lo que es la zona periocular, perdón, y la concentración del alérgeno también. El tratamiento tanto para pacientes con dermatitis por contacto irritativa como alérgica va a ser similar. Como el tratamiento ideal, pues va a ser retirar el detonante. Aquí el reto es identificarlo y pues también se utilizan tanto antiinflamatorios para disminuir esta cascada inflamatoria que se produce secundario al contacto con estas sustancias y humectantes o ungüentos que nos van a ayudar a restaurar la función de la barrera de la piel. Aquí esta tabla nos puede mostrar alguna de las diferencias más significativas entre la dermatitis por contacto irritante como la dermatitis por contacto alérgica. Tenemos que, bueno, es mucho más frecuente la dermatitis por contacto irritante. Casi el 80% de las dermatitis de contacto van a ser por sustancias irritantes. El tipo de reacción alérgica en esta pues va a ser la consecuencia de un tóxico local, mientras que la alérgica pues va a ser una respuesta retardada de hipersensibilidad en la mayoría de los casos. Aquí pues la aparición puede ser rápida o puede ser tardía, va a depender de la potencia y la dermatitis alérgica se va a presentar dentro de las 48 a las 96 horas. Ambas tienen estadios tanto agudos, subagudos y crónicos y los signos y síntomas que se presenten en cada una de estas etapas los vamos a ver más adelante. La dermatitis irritativa no necesita ningún contacto previo con la sustancia, sin embargo la dermatitis alérgica sí necesita una sensibilización previa. Las sustancias que más frecuentemente provocan cada una de las dermatitis por contacto, ya se les había mencionado, por parte de la irritativa, agua, jabones, alcalí, ácidos o solventes, mientras que la dermatitis alérgica van a ser alérgenos como metales conservadores y fragances. La reacción cruzada en la dermatitis alérgica por contacto es posible y los síntomas, bueno, se conoce que la dermatitis irritativa tiene un ardor más pronunciado y la dermatitis como tal va a estar localizada solamente en el área del contacto de la sustancia, mientras que la dermatitis alérgica se puede expandir más allá de los márgenes. Y en cuanto al diagnóstico, la prueba de parche negativa en la irritativa, pero positiva en la alérgica. También en cuanto al grupo de edad van a diferir las sustancias que van a causar más esta patología, por ejemplo en los ancianos se ha visto que es mucho más frecuente que sus dermatitis por contactos periorbitarias sean por medicaciones tópicas, mientras que los jóvenes es más frecuente que las presenten por cosméticos o productos del cuidado de la piel. En cuanto a la prevalencia en los adultos, es mucho más frecuente en las mujeres con un 87.6% y aproximadamente la mitad de los afectados, un 45.9%, se encuentran al rango de edad de 40 a 50 años. Esta prevalencia pues tiende a disminuir con la edad, casi en los pacientes de la tercera edad no se presenta esta patología. También se ha encontrado en algunos estudios que las razas asiáticas o afroamericanas son las más afectadas y pues en niños se ha encontrado una prevalencia hasta el 45.2% de los pacientes y más que nada pues va a ser al medicamento de atropina al 1%. Bueno, por parte de la patogénesis de esta enfermedad, pues vamos a tener que se necesita una sensibilización previa en lo que es la dermatitis por contacto alérgica. Entonces va a llegar el alérgeno y va a estar en contacto con la epidermis externa para después ser procesado por las células de Langerhans, que serían estas de color verde. Ya en la dermis se hace como la unión del alérgeno con estas células para después pasar al nódulo linfático a activar a las células T. Entonces estas células T van a generar ya por medio de la interleucina 18, perdón, activación de estas células T y pues ya para que estén dentro del flujo sanguíneo. Ya en una reaplicación del alérgeno, pues ya vamos a tener estas células T que ya están activadas contra ese alérgeno y van a ir a atacar directamente cuando se vuelva a presentar este alérgeno y pues se va a desencadenar la cascada de inflamación de citocinas y mediadores quimiotácticos. Aquí nuevamente podemos ver que la sensibilización va a ser pues con el alérgeno, va a llegar a la epidermis, se va a juntar con las células de Langerhans y va a migrar ya madurado a lo que es el ganglio linfático. Se va a localizar más que nada en las áreas paracorticales que pues van a estar ricas de estas sustancias de células de Langerhans con el alérgeno y pues estas van a activar a los limpositos T para que los limpositos T ya se encuentren en la circulación sanguínea. Ya en una exposición posterior, las células dendríticas ya reconocen al antígeno y junto con los queratinocitos pues van a desencadenar las reacciones inflamatorias a través de las citocinas para generar pues toda la cascada de inflamación. En cuanto a la fisiopatología por horas, aquí pues en el momento inicial antes de que el alérgeno toque la piel, pues todas las células se van a encontrar en reposo, entonces pues se van a encontrar sin ningún mediador quimiotáctico, sin ninguna citocina. En el momento en el que llega el alérgeno, que es dentro de las 0 a las 4 horas, se va a dar lo que ya comentamos, la activación de las células de Langerhans y de los queratinocitos también para que estos viajen y se vayan hacia los nódulos linfáticos a activar a los linfocitos T y de esta manera pues se secreten las aminas vasoactivas. De manera posterior en la figura C, que es de 2 a 6 horas, en esta pues ya vamos a tener una influencia de mediadores inflamatorios y las células de Langerhans ya van a estar activadas y estas van a migrar hacia la membrana basal y a las células endoteliales para que empiecen a expresar lo que son moléculas de adhesión, CD54, CD106, CD49, 29 y CD62. Estas moléculas de adhesión van a originar que se produzca la extravasación, ya que van a actuar específicamente en el endotelio para que lleguen más células de la inflamación como los neutrófilos, los vasófilos. En lo que es de las 4 a las 8 horas posteriores a la exposición inicial, aquí ya vamos a tener a las células T activadas por el acteno y estas a su vez también van a liberar unas grandes cantidades de mediadores inflamatorios y de citocina, lo que va a ir perpetuando pues esta misma inflamación. Va a haber ya en las 12 a 48 horas los signos clínicos significativos de la inflamación como el edema, los infiltrados térmicos y la espongiosis. Y ya de las 48 a las 120 horas, más o menos, se van a secretar ya los mediadores inmunosupresores que poco a poco van a ir disminuyendo esta inflamación y este infiltrado celular. Y bueno, este es un caso clínico que venía dentro del journal. Del journal es la presentación clínica de una dermatitis por contacto alérgica leve. Se trata de una mujer de 69 años que pues como pueden observar en la imagen tenía una dermatitis pues bilateral, pero mucho más severa del lado izquierdo. Esta paciente está utilizando las gotas xilet que son tobramicina y las gotas xistane que son... Ay, me canso ver. Y las gotas xistane. Entonces esta paciente presentaba frurito, ardor y sensibilidad de larga evolución además de tosis, irritación, edema, cirosis y piel agritada. A esta paciente pues se le suspendieron ambas gotas y tuvo mucha mejoría de su dermatitis. Entonces pues ella tenía una dermatitis por contacto alérgica a estas dos sustancias. Este es otro paciente que encontré en otro artículo para que vean más o menos las características de esta dermatitis. Está mucho más eritematosa. Eritematosa se ve incluso como exudada con costras meliceita. Esta es bilateral de igual severidad en ambos lados. Y este paciente estaba utilizando las gotas Ocubrax y las gotas Tobrex. Entonces se le hizo la prueba de parche para neomicina y tobramicina que son uno de los medicamentos que traen estas gotas respectivamente, uno cada una. Y a ambas también salió positiva. Se le suspendieron estas gotas y tuvo mejoría de los síntomas. Esta otra paciente también la encontré en otro artículo. Esta presenta una dermatitis por contacto también alérgica en ambos párpados. Es una mujer de 20 años que tenía el antecedente de haber presentado una necrólisis tóxica epidérmica a los cuatro años de edad secundaria a Cefacló. Entonces ella secundaria a esta enfermedad, pues tuvo muchas secuelas y utilizaba regularmente muchos medicamentos a nivel de sus ojos. Ella utilizaba alcohol polivinilo, povidona y estas gotas de ácido retinoico o tretinoína. Entonces se le hizo pruebas de parche para todos estos medicamentos que utilizaba y ella salió positiva a la prueba de parche a las 48 horas de la aplicación de ácido retinoico. Por lo que se le retiró esa medicación de su uso diario y pues tuvo mejoría en cuanto a su dermatitis. Por parte de esta otra paciente es una mujer de 63 años que presentó una dermatitis por contacto alérgica en párpado izquierdo. Esta paciente tuvo una lesión en su conjuntiva que ya la revisión oftalmológica resultó ser una lesión tumoral papiliforme, una lesión tumoral cancerígena. Entonces se le hizo excisión de esta lesión y se le cauterizó, se le dejaron unos márgenes de 3 milímetros más allá de los bordes del tumor y se le aplicó este medicamento que es intomicina C al 0.02% ya que este medicamento se utiliza para evitar la recurrencia de las enfermedades tumorales, sobre todo a nivel ocular. Se le hizo prueba de parche ya que a las 48 horas del procedimiento acudió a revisión por presentar esta lesión eritematosa, también un poco exudada, incluso con sucuración, se le dio un poco sucurado el ojo. Y se le hizo prueba de parche a mitomicina C saliendo positivo, por lo que se le retiró ese medicamento de su uso diario también y tuvo mejoría de los síntomas. Entonces dentro de las manifestaciones clínicas vamos a observar que la inflamación va a afectar a cualquier parte de los ojos, pueden ser a los párpados, a la piel periocular, a la conjuntiva, e incluso también puede afectar solamente a los párpados de forma aislada o a alguno de las otras localizaciones. También se puede asociar en ocasiones a conjuntivitis, pero no es muy frecuente. Entonces los signos y síntomas más característicos van a ser el prurito, el estema, el edema y la descamación. Cada una de estas pues van a ser características de cierta etapa de la enfermedad. Ahorita la vamos a ver más adelante. Si no se tratan a tiempo, si no se hace un tratamiento oportuno, puede causar complicaciones secundarias como lagrimeo, ectroprion, tosis y dermatocalacia, que es la abundancia de piel tanto en párpado superior como inferior. Y bueno, en cuanto a las etapas clínicas, lo que ya les comentaba, en el episodio agudo los signos y síntomas que más vamos a tener presente van a ser el eritema, el edema, el prurito y la vesiculación. En la etapa subaguda se considera que es una etapa de transición entre la aguda y la crónica y vamos a tener eritema, costras y hiperkeratosis. Ya estando en una fase crónica, pues los síntomas, los signos que más van a predominar va a ser el engrosamiento de la piel, las fusuras y la ligemificación. Para hacer el diagnóstico, pues es indispensable una adecuada historia clínica para encontrar el origen de la inflamación. Se debe prestar especial atención en el entorno laboral, en los pasatiempos que realice el paciente y en las sustancias a las que él esté expuesto, que pueden ser metales, cosméticos, medicamentos tópicos y también conocer si tuvo sensibilidad en el pasado a algún alérgeno. El tratamiento ideal, pues va a ser evitar los alérgenos sospechosos y pues se le va a dar un seguimiento para ver cómo evoluciona la reacción cutánea, si sí desaparece y pues el estándar de oro del diagnóstico va a ser la prueba del parchi. Esta va a tener una sensibilidad del 70% y una especificidad del 80%. Sin embargo, en enfermedades perioculares, pues esta prueba diagnóstica es muy controvertida ya que pues como las pruebas de parchi casi siempre se hacen en la espalda o en los brazos, pues es una piel mucho más gruesa que en la zona periocular. Entonces puede haber falsos negativos secundarios a esto. Además, pues las baterías que se utilizan para las pruebas de parchi comúnmente no tienen la mayoría de los medicamentos que se usan en la zona ocular y pues se sugiere que se haga directamente a esas sustancias cuando los pacientes sí tengan el antecedente de esta exposición. Bueno, se sabe que pues esta patología va a ser un resultado de un equilibrio entre los mecanismos tanto detectores como los mecanismos reguladores del sistema inmune. Las células reguladoras no van a ser solamente un tipo de células T, sino que se sabe que cualquier otra célula reguladora puede actuar contra ese alérgeno. Se sabe que la estimulación preferencial estable y específica de alérgenos de las células reguladoras administrada a pacientes no sensibilizados con alérgenos de contacto, en ocasiones fue eficaz para desarrollar una tolerancia activa a un agente agresor. Sin embargo, pues en ciertos estudios se intentó hacer una desensibilización local con una aplicación repetida de alérgenos en la zona de la dermatitis. Sin embargo, se observó que pues a la semana se perdió esta desensibilización. Entonces, pues también no se ha visto, se ha visto que la tolerancia completa y persistente de esta patología se da de mejor manera cuando se induce antes de la dermatitis de contacto al alérgeno en cuestión. O sea, tendría que ser antes de que presentara la enfermedad. Y ya entrando dentro de los medicamentos, pues se sabe que el 20% de las dermatitis por contacto alérgicas van a ser por los medicamentos. Va a ser pues difícil de diagnosticar ya que estos medicamentos tienen tanto ingredientes activos como ingredientes inactivos. Sin embargo, en la mayoría de los casos que se han hecho pruebas, se ha encontrado que la mayoría se deben a ingredientes activos, al medicamento de las gotas o de los engüentos. Entonces, bueno, estos son grupos de medicamentos que se utilizan regularmente en la zona de los ojos. Los antihistamínicos, antibióticos, corticoesteroides, medicamentos para el glaucoma como beta-bloqueadores, inhibidores de prostagrandinas y de negrasa carbónica, los alfadrenérgicos, estos medicamentos que son prácticamente pues nuevos, los inhibidores de la rocinasa, simpático-miméticos, parasimpático-miméticos, también los aines, algunos anestésicos que se utilizan para cirugías y procedimientos también se han visto implicados en esta patología. Y aquí en el subgrupo de otros, pues encontramos a los conservadores que vendrían siendo los ingredientes inactivos de los medicamentos tópicos y también los vehículos humectantes y emolientes. Los vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas, pero se ha notificado que en orden decreciente, los que más han ocasionado dermatitis por contacto alérgica son los medicamentos para glaucoma, seguido de los midriáticos, seguido de los antialérgicos y por último los conservantes. Los demás se han visto pues casi nada más como reportes de casos. Bueno, ya entrando a los medicamentos para glaucoma, tenemos que la eliminación del antialérgico y el uso de un esteroide tópico puede tener consecuencias graves, porque pues estos pacientes, si suspenden sus medicamentos, pueden empeorar la presión intraocular del ojo, así como la aplicación pues del esteroide va a aumentar mucho más la presión del ojo. Entonces, sí se tiene que hacer como un adecuado interrogatorio para saber si se pudieran aplicar otros medicamentos en lo que se descubre la etiología de la dermatitis por contacto alérgica. En estos medicamentos se ha visto que tanto el ingrediente activo o el conservante de los medicamentos pueden ocasionar la dermatitis por contacto alérgica. Dentro de los beta bloqueadores, son de los medicamentos que más se han encontrado, que causan esta patología, se ha encontrado una prueba cutánea positiva hasta en el 12.9% de los pacientes. Y los más frecuentes son el timonol, el metipranol y el levugunol. Estos medicamentos ocasionan reactividad cruzada, entonces pues si tuvo una dermatitis por contacto alérgica a alguno de estos medicamentos, pues es probable que lo presente a otra del mismo grupo. En cuanto a los agonistas alfadrenérgicos, el que más se ha visto que causa esta patología es la apraclonirina. Se demostró en una serie que hasta el 48% de los pacientes que presentaban, que utilizaban este medicamento presentaban una dermatitis. Y de este grupo, el que menos se ha visto implicado es la abrimonirina. En cuanto a los inhibidores de la anidrasa cálcica, realmente hay pocos informes. Sin embargo, sí se ha encontrado, sobre todo con el bimatopros, un informe de una dermatitis por contacto alérgica. También en cuanto a los análogos de prostaglandinas, las reacciones que se han encontrado son bajas. Y por parte de los colinérgicos, sobre todo los simpaticomiméticos, como el tartrato de abrimonirina, van a variar de 4.89% a más del 17%, por lo que se sugiere no utilizarlo porque sí es un porcentaje elevado. En cuanto a los midriáticos y los ciclopéjicos, estos se usan más que nada en los exámenes oftalmológicos para dilatar la pupila y para realizar tratamientos de enfermedades del segmento posterior del ojo. En estos medicamentos, el que más destaca es la fenilifrina, con hasta un 30% de reacciones en pacientes que la usan. Esta puede causar reacciones graves y debilitantes. Y como por ejemplo, el reporte que hizo Cato y colaboradores, donde reportaron una dermatitis por contacto alérgica en presentación de una queratoconjuntivitis fulminante con pseudomembranas. También la tropicamida tiene tres reportes a nivel mundial de esta dermatitis. Y la tropina también se ha visto sobre todo en niños, ya que se utiliza para prevención de miopía infantil. Y bueno, de estos que usan la tropina, se han reportado en un 2.9% la dermatitis por contacto alérgica y casi siempre se relaciona con el uso de dosis altas. En cuanto a los antialérgicos, pues este se conoce como un mecanismo paradójico, ya que pues para la alergia pues eran antialérgicos. Sin embargo, ¿cómo los vamos a detectar? Vamos a tener una alta sospecha cuando los síntomas se empeoran, cuando se inicia el uso de estos medicamentos, o cuando se presenta una nueva aparición de inflamación periocular al utilizarlos de primera intención. Los antihistamínicos más novedosos, como la olopatadina y la alcaftadina, son los que han demostrado menos reportes de dermatitis por contacto alérgica, mientras que los que más han presentado son el cromoglicato de sodio, la clorfenidamina y el amelilexanox. También existe otro, que es el ácido aminocaproico épsilon, que antes se utilizaba más frecuentemente, sin embargo se empezó a ver que originaba muchas dermatitis por contacto alérgica, por lo que se suspendió un tiempo, pero bueno, el artículo refería que se está utilizando nuevamente con mayor frecuencia. Por parte de los conservadores, pues estos se utilizan para retrasar la descomposición de los medicamentos y también para prevenir la contaminación del fármaco. De estos conservadores, los que más se han asociado al desarrollo de dermatitis por contacto alérgica es el ácido etilén de amino tetracético, que por su sigla se conoce como ETA. Sin embargo, también el cloruro de benzalconio, los parabenos, el timerosal, las sales fenilmercúricas, los metabisulfitos y el clorobutanol también han reportado que producen dermatitis por contacto. Ya ahorita en la actualidad se conoce que cada vez las farmacéuticas han intentado realizar sus medicamentos con menos cantidad de conservadores, incluso ya hay conservadores que son hipoalergénicos. Entonces, pues, de preferencia tendríamos que recomendarle a los pacientes que utilicen de estos. Por parte de los antimicrobianos, los medicamentos que más han tenido reportes de dermatitis por contacto, pues son la tobramicina, la neomicina, la canamicina, la gentamicina, también el cloramfenicol, el sulfato de polimicina B, bacitracina y vancomicina. Sin embargo, bueno, se sabe que estos medicamentos también suelen hacer alergia de manera sistémica, más que en una dermatitis periocular. La citromicina, ya específicamente de la dermatitis periocular, la citromicina tiene un reporte dentro de la literatura. También la fradiomicina, en Japón solamente, y el boriconazol se ha asociado también a dermatitis en pacientes con queratitis fúngica. Por parte de los virales, antivirales, estos se utilizan pues tanto para la queratitis por ARP simple, como para la varicela zóster, los más utilizados, aciclovir, trifluirina, y doxluirina. Sin embargo, estos pues muy pocos se han reportado dermatitis por contacto alérgicas, y se cree que pues es secundario a que tienen una menor dosificación del medicamento en las preparaciones oftálmicas, que regularmente es un 3%, que a comparación de los medicamentos en pómala, que son al 5%. Entonces, realmente dermatitis periocular se han visto muy poco. Por parte de los antiinflamatorios, pues también se tiene una contradicción con estos medicamentos, ya que son los que se usan para la dermatitis por contacto alérgica. Sin embargo, igual que con los antialérgicos, los vamos a sospechar en una inflamación periorbitaria que no mejora o que empeora. Y también puede ser no solamente por medicamentos que son para los ojos, que son oftálmicos, sino también por una transmisión mano-ojo en pacientes que estén utilizando alguna crema en alguna otra parte de su cuerpo y vayan a tener contacto con los ojos. Los medicamentos que más se han visto relacionados son la hidrocortisona, la dexometasona, prednisolona y por parte de los AINES se han encontrado dos casos reportados en la literatura que han sido al diclofenaco sódico que casi siempre está en relación o está combinado con indometacín. También los anestésicos pueden causar una reacción alérgica, los más frecuentes tetracaína, oxibuprocaína y la proparacaína. Estos no tienen sensibilidad cruzada por lo que sí se puede utilizar otra terapia de la misma familia en caso de que se requiera. Y pues estos son algunos otros que también se han visto que provocan dermatitis por contacto alérgica pero que no pertenecen a ningún grupo de los que les comenté previamente. Aquí está la mitomicina C que se encuentra pues en el caso clínico que les presenté. Dentro del tratamiento pues principalmente va a ser la eliminación de la gente causante y los esteroides. Sin embargo, bueno, se ha visto que hay una mayor eficacia cuando estos esteroides se combinan con los antihistamínicos orales. Y en caso de que sea resistente al tratamiento inicial con estos medicamentos pues se puede utilizar el solareno, la luz ultravioleta A, la luz ultravioleta B, inmunomoduladores y también biológicos como el duclilumab. Como conclusiones de este artículo tenemos que los fármacos son los responsables de hasta el 20% de las dermatitis por contacto alérgica. Va a ser indispensable el conocimiento de la posibilidad de estas dermatitis de contacto para el reconocimiento inmediato del agente causante de ser posible y el cese de este agente. Va a ser importante también reducir los síntomas ya que su persistencia va a ocasionar desesperación en los pacientes y conduce a un incumplimiento del tratamiento otorgado y en consecuencia a una menor eficacia como lo sucede con por ejemplo los inhibidores de los mastocitos el cromoglicato de sodio que no es de acción inmediata entonces se les tiene que explicar a los pacientes esto o agregar un medicamento que sea de acción inmediata para que puedan resolver sus síntomas porque si ellos persisten con el síntoma pues no van a completar el tratamiento. Hasta este momento la evitación del alérgeno va a seguir siendo el tratamiento ideal pero se están desarrollando nuevas terapias más personalizadas precisas y mis conclusiones personales es que el interrogatorio de la historia clínica y la exploración física van a ser la parte más importante dentro del abordaje de las dermatitis sobre todo en los ojos va a ser imprescindible hacer una detección oportuna del alérgeno en cuestión para eliminarlo a tiempo y ofrecer una mejora más rápida y eficaz en los pacientes las consecuencias a largo plazo pues son deplorables por lo que la detección temprana del argente infractor se va a convertir en la piedra angular del tratamiento el segundo journal del día de hoy se titula uso de inmunoterapia con alérgenos para el tratamiento de la conjuntivitis alérgica este también se publicó en diciembre del 2020 en la revista opinión actual de alergia en inmunología clínica y hasta el momento tiene una citación esta revista tiene un factor de impacto de 3.246 el autor principal Matthew Ryan Norris él trabaja en el Atlantic Health System que es un hospital de Estados Unidos específicamente en el departamento de medicina interna y tiene un doctorado en medicina hasta el momento tiene 12 publicaciones a manera de introducción pues sabemos que la conjuntivitis alérgica pues va a ser una inflamación de la superficie ocular y pues casi siempre va a estar mediada por una reacción alérgica por IG puede tener tantos síntomas estacionales o perenes según sea el alérgeno que les está afectando a los pacientes y los síntomas más prevalentes van a variar en intensidad desde leve a grave y pueden ser el prurito el enroquecimiento el lagrimeo y el edema conjuntival se dice que los pacientes están muy relacionados también con la enfermedad de rinitis alérgica hasta un 90% de estos pacientes van a presentar síntomas en su conjuntiva dentro de la epidemiología se conoce o se ha encontrado que hasta el 40% de los de los habitantes de la población de Estados Unidos va a estar afectado por esta enfermedad ocular alérgica sin embargo pues se cree que todavía está subagnosticada precisamente porque no se interrogan en todas las historias clínicas sobre los signos y síntomas se estima que aproximadamente el costo de esta enfermedad oscila de los 2 a los 4 billones de dólares anuales y esta enfermedad va a representar del 25 al 50% de todas las alergias oculares para el manejo de esta enfermedad pues se sugiere que se realice primeramente el control ambiental también el uso de barreras físicas puede ayudar el uso de conjugados de lípidos la farmacoterapia con medicamentos el uso de lubricante y la inmunoterapia de todos estos medicamentos o de estas terapias utilizadas se conoce que con la inmunoterapia con alérgenos específicos es el único tratamiento que se ha visto que es capaz de modificar el curso de la enfermedad por lo que aún después de descontinuarla el tiempo que se sugiere pues va a presentar mejoría en los pacientes en cuanto en cuanto a la fisiopatología pues sabemos que la enfermedad ocular va a implicar una inflamación en la superficie de la conjuntiva esta va a estar pues mediada por los alérgenos ambientales y estos van a estimular a su vez a los mastocitos para que se degranulen y liberen los marcadores inflamatorios es por eso que para desarrollar las terapias de tratamiento se ha utilizado el receptor de histamina H1 van dirigidas hacia este receptor y también el receptor H2 se ha visto que está implicado en la vasodilatación de la superficie ócula por lo que los antihistamínicos pues serían como el tratamiento ideal de esta patología dentro de la fisiopatología pues se ha visto que esta desregulación inmune que se ha visto en la conjuntivitis alérgica va a estar caracterizada por una baja expresión de interleucina 10 por parte de las células B reguladoras y con un aumento en la secreción de factor de necrosis tumoral alfa dentro de la historia desde 1911 Leonard Nunn se conoce que fue el primero que usó la inmunoterapia específica pero fue hasta 1930 cuando se inicia a experimentar con la inmunoterapia sublingüe porque inicialmente pues empezaron a utilizar la inmunoterapia subcutánea en 1935 Huck y colaboradores empezaron a conocer que existía un factor protector en el suero después de haber estado en tratamiento con inmunoterapia subcutánea y al efecto que esto causaba le empezaron a llamar como anticuerpos bloqueadores en 1965 Lowell y Franklin realizaron un estudio doble ciego controlado por placebo con inmunoterapia subcutánea por lo que empezaron a desarrollarla más a utilizarla más sin embargo no había una regulación internacional de esta terapia por lo que todavía tenían ciertas dudas o cierto miedo hacia los efectos adversos que podía tener fue hasta 1980 cuando ya se hizo esta regulación y ya estaba aprobada de manera mundial por parte del Reino Unido y en 1986 Skaden y Prosto ellos hicieron un estudio aleatorizado en inmunoterapia sublingual con ácaro de polvo y ya empezaron a sugerirla de mayor manera ¿Cómo se evaluó la eficacia de esta inmunoterapia? Bueno Calderón y colaboradores hicieron una primera revisión sistemática en el 2012 en la que incluyeron 42 ensayos y encontraron que la inmunoterapia sublingual fue efectiva de manera moderada para reducir la puntuación de los síntomas oculares esto en pacientes con conjuntivitis alérgica en el 2015 se hizo más grande se amplió este estudio y se encontró también que la inmunoterapia sublingual reduce los síntomas la puntuación de los síntomas y la utilización de la medicación sin embargo se encontró que había una gran tasa de efectos adversos hasta el 61% también por parte de otro estudio que se reporta en este en este journal un estudio observacional transversal y multicéntrico analizó la calidad de vida y se mostró favorable en pacientes que utilizaron tabletas de polen de 5 pastos en otro estudio en otro estudio que comenta este journal que fue aleatorizado doble ciego controlado con placebo se encontró que había una mejora de la reino concutivitis alérgica en temporada de polen de abedul con la administración de tabletas se encontró que había una diferencia de 40% versus el placebo y en un metanálisis que se realizó después donde se incluyeron 13 estudios aleatorizados pediátricos la inmunoterapia sublingual redució los síntomas oculares en comparación con placebo también la inmunoterapia sublingual trató efectivamente la reino concutivitis alérgica por polen versus ácaros y fue más eficaz con comprimidos pero casi no fue eficaz con gotas por lo que en este metanálisis pues sugerían la administración de la inmunoterapia sublingual con tabletas en otro estudio que se realizó prospectivo de casos y controles se incluyeron a 120 pacientes tratados con alergia a ácaros y también se encontró que la inmunoterapia disminuyó los síntomas de la conjuntivitis otro otro estudio con una serie de casos prospectivos en Egipto donde se incluyeron 100 pacientes a 50 de ellos les estaban administrando la inmunoterapia sublingual y a los otros 50 la inmunoterapia subcutánea se encontró que hubo una reducción de la IgE sérica total y el diámetro de la roncha después de haber utilizado alguna de estas dos terapias por parte de China se hizo otro estudio incluyendo 124 pacientes con extractos estandarizados de dermatofagoides teronísinos durante tres años y se encontró que a largo plazo se encontró un control significativo de los síntomas hasta cinco años después de haber terminado esta terapia por parte de Francia se realizó un corte en donde se incluyeron 280 adultos y 203 niños y la inmunoterapia sublingual con cinco extractos de polen de pasto más del 50% no presentaron recurrencia de síntomas al año de inicio en otro estudio en el 2015 también en Francia se encontró que el 42.4 de los niños reportaban síntomas en el día de polen y previamente antes de haber utilizado la inmunoterapia sublingual tenían 84.2% de síntomas y por parte de los adultos después del tratamiento con la inmunoterapia tenían 42.1% de síntomas durante días de polinización con un antecedente de haber tenido 90% entonces pues sí disminuyeron casi a la mitad en cuanto a los efectos adversos pues se conoce que la inmunoterapia sobre todo sublingual pues desarrolla muchos efectos adversos por ejemplo plurito oral plurito del oído edema bucal sensación de cuerpo extraño irritación de la garganta dolor paríngo laringio garganta seca ampollas en la lengua plurito ocular y dolor de cabeza en el 2015 se realizó un estudio en donde se encontró que la inmunoterapia sublingual tuvo una alta tasa de eventos adversos hasta en el 61% y bueno de mayor manera eran síntomas localizados y los síntomas eran de leves a moderados los más descritos fueron plurito oral e irritación paríngia en otro corte observacional se analizó el extracto de polen de cinco pastos por medio de inmunoterapia sublingual y se encontró que el 56% de los pacientes tuvieron reacción en el primer mes de utilizar esta terapia mientras que el 83% de las reacciones fueron dentro de la primera semana estos efectos adversos más de la mitad duraron menos de dos días y se resolvieron de forma espontánea hasta en el 93% otra revisión exhaustiva en donde se incluyeron 66 estudios que en total fueron 4378 pacientes que utilizaron la inmunoterapia sublingual presentaron reacciones oromucosas en el 75% con mayor frecuencia durante la fase de acumulación de la terapia y en el punto 056 demostraron tener reacciones sistémicas sin embargo no se mencionaba qué tipo de reacciones habían presentado en cuanto a la polisensibilización pues se sabe que esta tiene una prevalencia del 51 al 82% en Europa y Estados Unidos este estudio incluía tanto pacientes ya con el diagnóstico de polisensibilización como potenciales pacientes que pudieran tenerla se sabe que las preparaciones en Estados Unidos tienen en promedio alrededor de 8 alérgenos mientras que en Europa solamente se recomiendan de 1 a 2 extractos de alérgeno por inmunoterapia entonces pues lo que se tiene que observar es si la polisensibilización realmente presenta una polialergia clínica entonces también se tiene que conocer la reactividad cruzada entre los alérgenos para poder determinar si realmente es alergia a todo el combo o solamente es a uno con su reactividad cruzada específica en la actualidad no existe consenso sobre seguridad y eficacia de combinación de múltiples alérgenos en un estudio se encontraron niveles reducidos de inmunoglobulina G4 específica para pasto Timothy en pacientes que fueron tratados con pasto con una inmunoterapia hacia pasto Timothy y otros nueve extractos en comparación con una inmunoterapia con solamente ese ese alérgeno también otro ensayo norteamericano encontró que la administración de inmunoterapia específica para ambrosía y pasto fue bien tolerada sin embargo tuvieron hinchazón local severa y reacciones sistémicas incluso cuando se dieron con cinco minutos de separación también dentro del impacto placebo Abraham Mowix y colaboradores hicieron una revisión sistemática en donde el efecto placebo había ascendido al 39% del efecto general y por parte de cada inmunoterapia pues hubo un aumento del 68% en pacientes con inmunoterapia sublingual y un 29% con inmunoterapia subcutal por parte de Japón también se realizó otro ensayo aleatorizado controlado con placebo placebo doble ciego donde se incluyeron 1042 pacientes y los dividieron en cuatro grupos el grupo que mostró control superior de los síntomas fue a dosis más altas del alérgeno y un estudio reciente que incluyó a pacientes de 15 años que estaban monosensibilizados a acaro de polvo sugiere que la inmunoterapia sublingual puede prevenir futuras sensibilizaciones las tasas de nuevas sensibilizaciones que se encontró en estos pacientes fue de 11 al 21% aproximadamente versus el 100% del grupo control en cuanto a las limitaciones de este tipo de terapias pues sabemos que el principal desafío va a ser la adherencia del paciente al tratamiento y se ha visto que esto se relaciona también con el tiempo de la visita mientras más más espaciadas estén las visitas está visto que se que se encuentra una mayor tasa de retiro por ejemplo si la visita es cada año se ha estimado una tasa de retiro al primer año del 29.3% y al segundo año del 41.1% varios estudios han comparado estas tasas de incumplimiento y descontinuación versus de una contra otra y se ha visto que la que más tiene descontinuación de la terapia es la subcutánea los pacientes han reportado que la principal causa de esta descontinuación de la terapia son los inconvenientes sobre todo que tienen por el simple hecho de tenerse la que aplicar y por parte de la sublingual pues van a ser las preocupaciones sobre la eficacia para poder tener una mayor adherencia a este tratamiento pues se sugiere la comunicación con los pacientes con información adecuada utilización de telesalud un protocolo estandarizado de seguimiento como conclusiones de este artículo se recomienda la inmunoterapia subcutánea o sublingual para la reno conjuntivitis alérgica ya que es segura y bien tolerada es la única que ha demostrado que modifica el proceso de la enfermedad la inmunoterapia sublingual se utiliza cada vez más en pacientes polisensibilizados con éxito y los efectos adversos de la sublingual son frecuentes especialmente al inicio de la terapia pudiendo contribuir a la interrupción de la misma mis conclusiones personales son que ambas terapias con alérgenos específicos son efectivas en el tratamiento de la conjuntivitis por lo que también su elección va a ser intervenida por las preferencias del paciente los efectos adversos son frecuentes en inmunoterapia sublingual por lo que es importante conocerlos para poder tratarlos es necesario implementar herramientas que aseguren una adecuada adherencia al tratamiento ya que es el principal obstáculo que se ha presentado en esta terapia muchas gracias por su atención